Y vamos a continuar con más información. Yo le sigo agradeciendo que siga con nosotros. Y mire, yo le quiero platicar, le queremos platicar, ahorita le presento a mis invitadas, del tema de vacunación. Si usted se imagina que solo hay vacunas de algún tipo cuando se es una semana nacional de vacunación o en determinados días, pues está usted muy equivocado. De manera constante hay campañas de vacunación de un tema, de otro o de otro. Y entonces usted tiene que estar pendiente, sobre todo, de los pequeños, de las mujeres, de las mujeres en área reproductiva. Hay vacunación siempre de una u otra forma, servicios médicos de una u otra forma, por parte de la jurisdicción sanitaria número 3. Voy a hablar de esta zona, que depende, por supuesto, de la Secretaría de Salud. Y entonces ahora sí quiero de verdad agradecer muchísimo que estén conmigo las supervisoras del programa de vacunación universal de esta jurisdicción sanitaria número 3. Entonces, Isabel Jiménez Gutiérrez y Monserrat Silva Camacho, les agradezco de verdad mucho, muchachas, porque es importante que la gente sepa que hay de manera constante vacunación, insisto, de un tema o de otro, y que pueden estar muy cerca de la jurisdicción sanitaria para estar pendientes de esta información. ¿Quién me platica de lo que en este momento están trabajando? Bueno, mira, actualmente nosotros nos encontramos en una campaña que fue muy intensiva, a partir de lo que fue el mes de abril y mayo, una campaña en especial, pues, para recuperar los esquemas de los niños menores de nueve años, sobre todo, con énfasis en exavalente, la aplicación de sarampión rubiola para toditis, y en general para adultos y adolescentes, la aplicación de sarampión rubiola. Esta campaña, pues, justamente la vamos a cerrar el día de hoy, 31 de mayo, pero a la par también queremos hacer una invitación, porque como ya lo comentabas, una parte muy importante, nos enfocamos también mucho en los niños, pero hay vacuna para todas las edades, básicamente. Entonces, ahorita mucho hay que hacer énfasis en el adulto mayor. ¿Qué vacuna tenemos ahorita? La vacuna de neumococo, que justamente le previene enfermedades por lo que son neumonías. Entonces, a partir de los 60 años, los adultos mayores deberán estar recibiendo una dosis de esta vacuna. Si ya alguno de ellos cuenta con algún factor de riesgo, como diabetes, alguna cardiopatía, insuficiencia renal, dentro de un año le tocaría otra aplicación de vacuna, que es neumo 23, justamente. Entonces, ahorita también estamos haciendo mucho hincapié en que los adultos mayores acudan a los centros de salud. Ahorita, afortunadamente, tenemos todo el esquema básico de vacunación, tanto para menores de nueve años, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, en todas las unidades de salud que justamente pertenecen a la jurisdicción sanitaria número 3. Recordemos que a nuestro cargo, pues, están ocho municipios, a Paso del Alto, a Paso del Grande, Celaya, Comunfort, Cortazar, Juventino, Rosas, Tarimoro y Villagrán. Inclusive aquí en Celaya, pues, contamos con unidades de salud que operan también los fines de semana. Por si alguien dice, ¿sabes qué? Se me complica por el trabajo o algo, pues, acercarse precisamente a los centros de salud, porque, pues, ahora sí que el programa de vacunación no opera todos los días. Monse, tocas un tema muy interesante, la vacunación, por ejemplo, de neumococos en los adultos. Tenemos que reconocer que tras una pandemia de COVID-19, nuestro organismo sufrió un cambio impresionante. Hoy hay quienes todavía sentimos secuelas, pese a que hace años lo tenemos, nos da un friecito y como que me dio un dolor en la espalda, un dolorcito raro. Muchas personas desafortunadamente que padecieron COVID y que desafortunadamente fallecieron, fue porque se les complicó una pulmonía, porque se les complicó. Y se me escapó el nombre, hace rato te mencionaste una enfermedad que produce el neumococos, la neumonía. Sí, ¿verdad? Bueno, hay quienes se les complicó esta enfermedad y perdieron la vida, o hay quienes quedaron con secuelas después de haber padecido esta enfermedad, que no es nada sencilla en nuestro organismo. Hoy es todavía más importante recibir esta vacuna precisamente por estas secuelas, porque ya la padeciste, o si ya padeciste neumonía, ya ni caso tiene que te vacunes. ¿Qué pasa ahí con nuestro organismo? No, mira, justamente tú mencionabas algo muy importante, a raíz de la pandemia de COVID, nos dimos cuenta que no había una vacuna, entonces obviamente las complicaciones eran muy fuertes, las hospitalizaciones, incluso hubo gente que murió lamentablemente. O no le dábamos esta importancia, esta parte de la prevención de vacunarnos. Sí, y justamente llega la vacuna y todos, hasta buscaban la manera de ser los primeros, estaban pendientes, nos preguntaban, entonces, así justamente como pasó con COVID, nos muestra el panorama que puede llegar a pasar si no nos vacunamos. Existen las vacunas, las tenemos disponibles, están en los centros de salud, se están ofertando. Entonces, acudir, porque justamente persona que ya sufrió el padecimiento de COVID, pues queda con secuelas justamente, no vuelve a ser lo mismo. Hay personas que incluso mencionan que en épocas de frío vuelven a enfermarse de una manera muy fuerte, en especial al adulto mayor, pues ya su sistema ya involucra también darle una protección específica precisamente a la parte de los pulmones. Entonces, ¿por qué? Porque en época de frío viene lo que es influenza, también incrementa COVID, las neumonías, entonces en la época invernal nosotros les estamos ofertando, aparte de neumococo, la vacuna de influenza. Entonces, también por ello es muy importante que se estén vacunando. A lo mejor sí se pueden llegar a enfermar, pero las complicaciones son menos. El costo-beneficio de una vacuna pues es muchísimo mejor. A lo mejor llegan a tener neumonía, pero es algo que puede ser tratado hasta en casa de manera ambulatoria, que no requiere un mayor costo, una hospitalización. Y por eso es la importancia, de hecho las brigadas de vacunación que luego están yendo casa por casa, pues también preguntan por adultos mayores, porque es muy importante, a lo mejor muchos de ellos desconocen que se la tienen que aplicar, o a lo mejor realmente no le ven la necesidad de hacerlo. Pero vuelvo a repetir, con la pandemia de COVID vimos que sin una vacuna pues se nos viene abajo todo, ¿no? O sea, el trabajo, la estabilidad económica, o sea, todo absolutamente. Entonces, pues invitarlos precisamente a los adultos mayores que acudan al centro de salud más cercano para que le apliquen su vacuna correspondiente, llevar su cartilla de vacunación, inclusive si la cartilla no la tienen en el momento, ahí nosotros le podemos entregar una nueva cartilla. Sí, porque a veces se nos pierde este documento que es importante. Dice Monse, los adultos mayores, ¿es necesario? ¿Qué tal que...? Bueno, tampoco soy muy joven, ¿verdad? Pero tampoco soy tan adulto mayor. ¿Qué tal que quiero ponérmela? ¿Se vale? ¿Puedo ir a la jurisdicción sanitaria? Simplemente si ha tenido complicaciones sobre alguna enfermedad, se le puede aplicar. Ahorita lo que tenemos lo que es la vacunación del hemocopo es para adulto mayor y niños menores de dos años. Comentaba Monse que están cerrando ya este episodio de prácticamente tres meses de completar esquemas de vacunación en los niños. Esta parte también fue muy importante y me consta, tocaron en mi casa para preguntar si había niños chiquitos, me consta que hicieron una campaña muy intensa, muy intensa con los chiquitines. ¿Cómo están cerrando este proceso? Ahorita estamos cerrando muy bien las coberturas. Mi compañera Monse era la que llevaba ahorita esta campaña intensiva, pero sí, por eso estamos generando más para que la población esté más protegida vaya sobre esta enfermedad. ¿Qué tenemos que tener ahorita y no perder foco para lo que viene, lo que resta del estado de Guanajuato? Sabemos que todavía siguen con olas intensas de calor, pero que también comienza a vecinarse el tema de las lluvias, que viene lo del dengue, y luego entonces ya viene el frío. ¿Qué tenemos que no perder de foco en este momento para mantenernos en prevención? Por eso mismo que le decía, ahorita ya venimos con la temporada invernal, entonces por eso estamos antes de previniendo toda esta enfermedad que se nos puede saltar un poquito. ¿Cuántos meses? O sea, ya. Mira, las vacunas generalmente te las aplicamos y no es que yo te diga el día de mañana ya tienes la inmunidad. Realmente están alrededor como de un mes para que nuestro sistema inmune lo pueda reconocer y de esta manera poder hacerle frente cuando se encuentre ante el virus o la bacteria que pueda causar la enfermedad. Entonces, una parte muy importante es no hay que esperarnos como hasta el final o hasta que haga frío para decir, ahora sí me vacuno y pues ya. me siento mal voy a ir a vacunarme. No, pues ya como un poquete. Entonces también recordemos, las vacunas son preventivas, no curativas. Así es. Entonces muchas personas dicen, ay, es que estoy enfermo, ponmela ahorita. Pues sí, o sea, a lo mejor se te aplica y todo, pero no te va a curar. La vacunación es algo preventivo, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en hacer la promoción de todas estas vacunas. Ahorita te mencionaba que estamos cerrando justamente el día de hoy esta campaña intensiva. O sea, sin embargo, pues seguimos trabajando. Nosotros el programa de vacunación es un programa que se trabaja pues todo el año. Oye, cierra no hoy, pero híjole, yo puedo hasta mañana. Toda de mañana. No, cerró ayer, ya no se puede. Sí, no, sí, sin problema. De hecho, o sea, realmente seguimos trabajando día con día. Cuando es una campaña intensiva, obviamente, pues, movemos todo, todos los compañeros trabajamos en conjunto, pero aún así sigue, o sea, cierra la campaña, pero la vacunación sigue, la vacunación, pues nunca se termina. Entonces, realmente las unidades de salud, ahorita pues contamos con todos los biológicos, el esquema básico de vacunación, por si les hace falta alguna vacunita, o también a lo mejor hay mamás que a lo mejor se atrasaron en el esquema de vacunación y piensan que ya no son rescatables, pues acudir precisamente a las unidades de salud para nosotros verificar y decirle qué procede con el esquema de vacunación y cómo vamos a proceder a aplicar las vacunas. Lo importante es que se acerque usted a la jurisdicción sanitaria, tienen varias sedes, hay varios, hay algunos caices, no solo en Celaya, sino en la región, están en todos los municipios de la región. Como esa Paseo El Alto, Paseo El Grande, Celaya, Comofor, Cortazar, Juventino, Tarimoro y Villagrán. Ahí, en cualquier unidad de salud los pueden atender, tenemos de todos los biológicos para que apliquen al personal. ¿Cuáles son las que trabajan fin de semana? ¿Por esta parte de la que papá, mamá trabaja? De aquí de Celaya es Residencial Tecnológico, Caices Jiménez, Emiliano Zapata. La de Jiménez, todos la ubicamos. Sí, claro, sí. Y usted de ahí, a lo mejor ahí le van a decir, lo van a canalizar a una más cerca de su domicilio quizás, pero ahí lo van a tener. Sí, inclusive aquí en Celaya recordar que también tanto hospital general y como hospital materno pues también trabajan con lo que es vacunación, incluido pues en fines también de semana. Entonces, por ahí si alguien vive cerca y se le complica a lo mejor ir directamente a un centro de salud, pueden llegar directamente al hospital, dicen que van al área de vacunas y proceden al ingreso. Pero sí, como mencionó mi compañera que justamente en Celaya pues tenemos unidades de salud que operan los fines de semana, como ya lo mencionó ella, también está Becerro, San Juan de la Vega, Lagos, entonces también estamos ahora sí que disponibles y al alcance por cualquier cosa que necesiten pues estamos al pendiente. De verdad, chicas, muchísimas gracias. Gracias por este mensaje que no solo es de salud como tal, sino de vida, incluso, incluso podría cambiar nuestra vida. Les agradezco mucho. Gracias a ti. Muchísimas gracias a Isabel Jiménez Gutiérrez y a Monserrat Silva Camacho, supervisoras del programa de vacunación universal de la jurisdicción sanitaria número 3. Voy a la pausa, rápido, yo regreso, hay más noticias. Gracias.